muy buenas a todos hoy al día que os traigo una nueva noticia bien pues han confirmado que bueno la demo de resident evil 7 es decir que particularmente saltó como primicia en las consolas de sony de playstation 4 ya cuando se estrenó el 3 de 2016 en mayo que pudieron probarla quien tuviera pues la demo de bueno quien tuviera el playstation plus de la consola es decir si no lo tenías pues no podía jugarlo es decir primeramente la demo llegó en inglés y luego ya se extendió para todos los usuarios de playstation plus es decir para quien lo pudiera descargar aunque no tuvieras playstation plus y vino con textos en castellano pues bien ayer o de hace dos días mayormente pues ese estreno en steam y en xbox one es en el cual pues ya se pueden descargar en despertivas tiendas con audio en castellano y textos en castellano es decir el juego saldrá el día 23 de enero del año que viene decir y básicamente pues será el nuevo resident evil que apuesta pues por sus orígenes y por una perspectiva en primera persona que en la primera vez que en racing en él puedes embarcar en este formato es decir y parece ser que que el resident evil volverá a su largo de horror ya que las últimas entregas pues no han digamos empezando ya por el 5 de si el 5 no te da miedo porque el 5 es un juego de disparos prácticamente decir es una historia que te cuentan pero es un título de acción puro y duro es decir no hay miedo hay es decir si agobio de algunas veces algún agobio si tele juegas en nivel difícil desde los zombies pero miedo como el primero no sexto no lo he probado pero viendo el trailer y viendo la guía pues tiene dicen que es aún peor es decir en modo acción es decir hombre luego ya pasándonos por el resident evil revelación es decir ya tienen ya sus particularmente guión de su horror es decir pero bueno un poquillo un poquito el revelation 1 sí tiene toquecitos es decir pero también es un poquito de acción el revelation 2 bueno de digamos bueno es como el 1 pero una cosa un poco agridulce pero bueno así que nada más esperemos a ver qué tal sale este juego decir nada más un saludo y hasta luego